Voy a bailar, vivir en mi vida, la 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 la, la la, la la, la landa del Inglaterra La vez se lleva la lluvia 40 против patitas todas las heridas A veces solo una cosa puede vencer la sequía Y para qué llorar, para qué si no hay una vida Y para qué llorar, para qué si no hay una vida Y para qué llorar, para qué si no hay una vida Y para qué llorar, para qué llorar, para qué si no hay una vida ¿Para qué llorar? ¿Para qué llorar? ¿Para qué? Y así es la vida, hay que vivirla. Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, na, 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 na. Voy a reír, voy a mozar, vivir, vivir, na, 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 na. Voy a reír, voy a bailar. Voy a reír, voy a bailar. ¡Voy a venir, voy a bailar! Y me va a hacer cosas, que la vida es una sola. ¡Voy a venir, voy a bailar! Y se puede decir que siempre, para hacer comienzo más. ¡Voy a reír, voy a bailar! ¡Vivir, vivir, na, la, 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 la! ¡Voy a reír, voy a gozar! ¡Vivir, vivir, na, la, la, la! ¡Voy a reír, voy a bailar! ¡Vivir, vivir, na, la, 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 la! ¡Voy a reír, voy a gozar! ¡Vivir, vivir, na, la, la, la!